¡Gunad compañeros! Estamos en Henshin Impact, esta es la segunda parte de la leyenda de la espada errante. Vamos a hacer tres, ¿vale? Vamos a hacer tres solo, bueno, quizás una cuarta, dependiendo de cómo sea, porque la cosa es que son bases todas iguales, ¿vale? Esto va a ser exactamente igual que la sinfonía hipostásica. Así que seguramente vaya a ser Dragarto, Oceanida y Oni en el tercero, ¿vale? Hoy es Oceanida. Se repitan otra vez los mismos y en el último de todos sean todos ellos juntos, ¿vale? Bueno, juntos, uno detrás de otro, ¿no? Así que solo haremos estos tres y posiblemente el último de todos, ¿vale? Hoy tiene subida de daño Eula. He estado ya mirando un poco qué poner y creo que va a ser complicado, ¿eh? Porque es Oceanida, ¿vale? Y Oceanida da mucho por saco. Oceanida da mucho, mucho por saco. Así que vamos a quitarle vida, creo. Vamos a dejarlo en más 100%, yo creo que es suficiente. Y tenemos 30.000... O sea, perdón, 30.000. 3.900 puntos, ¿vale? Yo creo que... A ver, no me hacen falta los 4.000 y pico. Pero bueno, si no, la vida es como quizás lo más sencillo de subir. Vamos a cambiar, creo. Tengo dos healers ahora mismo y realmente no me son necesarios. Así que vamos a cambiar a Benefor Diluc. Y vamos a intentar usarlo solo para Burst. Tipo, para tirar ulti y lavarnos las manos, ¿vale? Porque es Oceanida, ¿vale? Me da un poco de miedo. Pero bueno, tengo a Fizzle también para quitar a los pequeñines, que seguramente aparecen bastantes de estos minions, ¿no? Diona como escudera de hielo y Eula para DPS principal. Yo creo que vamos a ir bien. Se puede hacer esto en cooperativo, ¿vale? Pero es más difícil hacer este tipo de cosas en cooperativo principalmente porque no puedes tener tu equipo completo, ¿no? Solo puedes llevar dos personajes como máximo en cooperativo, ¿no? Que bueno, vamos a ver. Esta será la Oceanida del evento anterior, del evento de Oceanida. Uy, está hablando. Sí, habla. Vale, lo han copiado por completo, ¿verdad? Sí. Lo han copiado por completo, ok. Ok. Ya digo, vamos a abusar mucho de los Burst, ¿vale? No sé si me va a venir bien usar escudos aquí, la verdad. Porque esto, ningún personaje con escudos tenía bono en esta fase. En la anterior, los personajes de escudo tipo Zongli, Noel y tal, sí tenían. Pero en este caso, ¿no? Hay que spawnearlos. Sí, hay que spawnearlos. Vale, vamos a traerlos para acá. ¡Uy, que se me había olvidado! ¡Que se me había olvidado! Que podemos usar comida. Espérate, espérate. Ahí, tentación de los Adeptus. ¡Obviamente! Estoy aquí. Madre. Me interesa mucho Diluc como Burst, principalmente porque dura tanto la animación, ¿vale? Dura tanto el golpe este que pega. Y si habéis visto, me lanzan como rayitos cada vez que hago ataco. ¿Lo veis ahí? Quitan un huevo los rayitos estos. Uf, dead. Y esta es la primera fase, joder. Oye, se me está buggeando el personaje. Se me va... ¡Ok! Vale. Vale, 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 ok. ¿Qué hago? ¿Qué hago contra esto si no me dejan pasar? Bueno, pues nada. No, que me están haciendo un bucaque. Pero oye, pero oye... No, voy a dejar que me maten. Si es que... ¡Joder! Que me han dejado... Que me han dejado pillar una pared. ¿Pero qué cojones? ¿Qué hago contra esto? No se puede hacer nada, ¿no? ¿What? Ok, vale. ¡Joder! Vale, he hecho un par de cambios porque he visto que el rayito este de mierda me... No podía, ¿vale? No podía con el rayito. Es demasiado, ¿vale? Así que lo he quitado, ¿vale? Es esto de aquí. 25% de que me quiten de vida cada vez que hago un ataque, cada 8 segundos. Es un huevo, ¿vale? Lo que sí tendría que ir es hacerme más hamburguesas. Vale, ya he ido por hamburguesas. Vamos a hacer también un cambio a los personajes, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo así, ¿vale? Y oye, que si no puedo saco... Saco al Zongli. Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Saco al Zongli y que nadie me mire raro. Yo no tengo ningún problema. No tengo pudor ya. Así funciona la suerte, ¿vale? De los gachas. Pues sí, vamos a enseñarnos comidita. ¿Dónde está la comidita? Aquí está la comidita. Que antes se me ha olvidado. Y de hecho de defensa también, ¿no? ¿Tengo defensa siquiera? Sí. Yo diría que esta va a ser mejor. Ahí está. Vale. Habiéndome quitado el rayito este que me quedaba 25% de vida, no tengo que preocuparme tanto porque me hagan ataques así de estrangis, ¿vale? De official, por ejemplo, cuando estoy sacaciendo la ulti y tal. Y el escudo de Xinjiang dura más... O el escudo de mi Xinjiang dura bastante más que el de mi Diona, ¿vale? Así que puedo aprovecharme de eso también. Vaporizado también sigue siendo muy OP en este juego. Así que no tenemos que preocuparnos demasiado de hacer daño, por lo menos. Oh, vale, los animélicos. Vamos a darlo todo contra los estos animélicos. Vamos a ir de dos en dos solo, ¿vale? Porque creo que me va a ser mejor. Aunque tarde un poquillo más, ¿vale? He puesto tiempo. ¿What? ¡Shit! ¡No! ¡No, no, no! Rápido, rápido. Ahí está. Soy un Glass Cannon con básicamente todos mis personajes una vez que no tengo a Zongli, ¿vale? Porque he construido mis personajes alrededor de tener a Zongli. Así que eso, ¿vale? Soy bastante Glass Cannon. Vale, solo queda uno. No, más o menos puedo aguantar usando a Bennett, ok. Sí que creo que está funcionando mejor el escudo de Xinjiang que el de... Uy, que el de Diona, la verdad. Está yendo mejor el escudo de Xinjiang. Ya sea porque recargo la ulti de Bennett más rápido con Xinjiang que con Diona, no lo sé. Vale, a ver. Necesitaba un... Una distancia precisamente para esta parte, ¿vale? Para poder hacerle daño aquí. Y... Fisiel es la que más quita distancia de las que tengo, la verdad. Bueno, quitando a Benty, ¿no? Pero yo lo sé. Usar a un dios para esto. No, 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 no. Ahí está. Principalmente me usa... Me viene mejor usar a Fisiel para atacar a distancia porque hace estos ataquitos múltiples, ¿no? De segundo plano. Ahí está. ¿Pasa de fase? No pasa de fase, ¿no? No pasa de fase, parece ser. Sí, ahí está. Ok. Yo creo que podemos con esto. Si llego a hacerle el golpe... Ahí está. Ahí está. Si llego a hacerle el golpe con Eula es GG Well Played. Muy bien. 3.300 no es nada, ¿vale? No es nada, ¿vale? Pero esto es lo máximo que voy a intentar hacer ahora mismo, ¿vale? No me... No voy a intentar ir a por los 6.000. Creo que son 6.050 el máximo que puedes coger por jefe. Algo así he leído. No voy a ir a por ellos, ¿vale? Pero bueno. Oye, está bien. He usado a 3, 4 estrellas, ¿vale? Y no he usado a Zongli, ¿vale? Yo estoy orgulloso de esto. Los premios por puntos siguen siendo bastante mierdes. Así que tampoco me arrepiento mucho de ello. Y nada, espero que os haya gustado. Y chao.